¡Suscríbete al canal! Esta es la sección específica en la que vamos a presentar el tracking, cómo se mueve a diario la batalla electoral entre Enrique Agüera y Tony Gali. Para ello hemos contratado a quien nos dio excelentes resultados en 2010, el investigador José Centeno, pues fue el único que adelantó el triunfo de Moreno Valle en el 2010 y que posteriormente en 2012, cuando todo mundo creía que Peña Nieto arrasaba aquí en Puebla, él dijo, no señores, es López Obrador. López Obrador terminó arrasando en la zona metropolitana de Puebla, en Puebla capital, y también ganó el Estado de Puebla, aunque por un margen menor. Pepe Centeno y Mazdata, a lo largo de los últimos dos años, se han caracterizado por su precisión, por su profesionalidad. Y en este momento hemos decidido dar un paso adelante, y este paso adelante es hacer un tracking diario que nos permita conocer, momento a momento, cómo avanza la carrera, las preferencias electorales entre Antonio Gali Fallat, candidato de Puebla Unida, y Enrique Agüera, el exrector de la BOAC, candidato de la Alianza 5 de Mayo, aunque suena a Alianza Camionera, pero bueno. Pepe Centeno, buenas noches aquí. Explícanos qué es un tracking electoral, qué es un tracking diario y cómo lo vamos a hacer, y qué datos vamos a presentar todos los días. Mira, vamos a empezar con una muestra base de 1.200 entrevistas. Estas 1.200 entrevistas se tomaron entre el día 3 y el día 5 de mayo, a razón de 400, para juntar estas 1.200, que es con lo que vamos a salir el día de hoy. Y diariamente vamos a ir sustituyendo 400 entrevistas nuevas, y vamos a ir quitando las más antiguas. Es decir, el día de mañana presentaremos la muestra que corresponde al día 4, 5 y 6 de mayo. Quitaremos las del día 3. Entonces, un día después quitaremos las del día 4 y incorporaremos las del día 7. A ver, mucha gente va a decir, ¿qué precisión puede tener una encuesta, un tracking telefónico, hay un sesgo natural, porque no todos tienen líneas telefónicas? Y es correcto. Técnicamente representa adecuadamente a la población con línea telefónica, pero de manera empírica nosotros estamos midiendo al mismo tiempo en campo que telefónica, y estamos encontrando una enorme coincidencia, variaciones de uno o dos puntos, nada más. Pero las proporciones son básicamente las mismas. Oye, el papel de los encuestadores está sujeto a debate, porque el año pasado en la elección presidencial, el periódico Milenio y la encuestadora G.A. Isa hicieron un ejercicio semejante, un tracking diario de la elección presidencial, que al final resultó equivocado en el número real de la elección, cómo salió la votación, ellos decían que Peña Nieto ganaba por más o menos 12 puntos, y al final Peña Nieto ganó por 12, y esto dicen, influyó en los electores para que determinara la victoria de Peña Nieto, el inalcanzable, el que nadie podía batir, implementaron. ¿Pueden los encuestadores vendernos esta idea de que la gente, digamos, ah, no, pues ya va muy arriba en la encuesta, él es el que va a ganar, pues ya votó por él? Yo creo que eso es falso, yo creo que la gente no vota, como no le va a los equipos de fútbol, no le va a la América nada más, porque en la América hace 20 años o 12 años no gana un campeonato, hay una serie de atributos que buscan en los candidatos para construir su preferencia. Lo que sí hacen las encuestas, y lo hicieron en el 2012, fue evitar que el votante switcher, el voto útil, se fuera con López Obrador. Entonces, fortalecieron la candidatura del tercero en discordia, que era Vázquez Mota, y con eso evitaron que se consolidara el voto opositor al PRI. Eso creo que sí lo pudieron hacer. Muy bien, en el periódico Cambio mañana le vamos a presentar la primera encuesta domiciliaria de Pepe Centeno, mil entrevistas junto con las de Gabinete de Comunicación Estratégica, pero un adelanto es, ya lo escribimos incluso en la columna, que esta es una carrera excepcionalmente cerrada, donde parece que los dos contendientes más fuertes arrancan en un empate técnico, ¿es correcto o no, Pepe Centeno? Es correcto. ¿Qué es este empate técnico? Y quizá podemos empezar a ver algunas de las cifras de Pepe Centeno, por favor. Vamos a empezar. Estas son las cifras ya del tracking, las 1.200 entrevistas telefónicas que incorporan los días… 3, 4 y 5 de mayo. 3, 4 y 5 de mayo, previo al inicio de las campañas, y obviamente estas 400 entrevistas diarias se van a ir revolviendo, digamos, eliminamos las más viejas y metemos las más nuevas. Las más nuevas, es correcto. Y esta es una técnica, además, que no estamos inventando nosotros. Así se hace en el mundo de las encuestas políticas, para dar seguimiento. Empezamos con esta lámina, vemos que hay un 71% de la población que el día de hoy, la población con teléfono, está enterada de que la elección será en julio próximo. El 44% ya nos dijo, a vote pronto, de manera espontánea, que es el 7 de julio la elección. O sea, ¿ha hecho un buen trabajo el IE en su tarea de difusión? Le podemos poner una palomita a nuestro amigo Arturo. En este momento, Armando ha hecho una buena tarea, porque finalmente serían 44 más 26. Estamos hablando de que el 70% de la gente, 7 de cada 10 poblanos, ya tiene en la cabeza que hay una elección en el mes de julio. Yo creo que es bastante bueno, ¿no?, para este momento. Ok, vamos a la siguiente lámina, por favor. El conocimiento, el conocimiento de los tres candidatos a alcalde, que es Enrique Agüera por la Alianza 5 de Mayo, Tony Gali por la Megacoalición Puebla Unida, y Miguel Ángel Ceballos, el PRIista o expriista que va por el PT. Eso, abrimos la lámina, y aquí podemos ver cómo Enrique Agüera es ligeramente más conocido, lo vemos aquí arriba, 85% de conocimiento, 78% de Tony Gali y 34% de Miguel Ángel Ceballos. Este nivel de conocimiento ya prácticamente no hace una diferencia entre los dos punteros, y debo comentarles que a principio de año todavía la diferencia era de más de 30 puntos. Así es. Gali viene creciendo aceleradamente en conocimiento e intención de voto durante las últimas, ¿qué?, cinco, seis semanas o los últimos tres meses. Yo diría durante los últimos tres meses. Los últimos tres meses. Muy bien. Este es el momento culminante, la intención de voto a la imagen, la imagen de los candidatos. La imagen de los candidatos con tres categorías muy simples, buena, regular o mala, y tenemos los que deciden, sí conocen a la gente pero no opinan, y los que de plano nos declaran que no conocen. Entonces, hay un empate en la imagen de los dos candidatos punteros, con imagen buena, sólida, 26% Enrique Agüera, 25% Tony Gali, con imagen regular Agüera 26, perdón, Agüera 36 contra Tony Gali 34. Básicamente hay un empate entre las dos francas azules de los dos candidatos. O sea, van ahí pegaditos. Creo que Agüera tiene un poquitín más de negativos. Sí, 15 contra 8. Ok. Vamos ahora sí a la intención de voto. Esta intención de voto es solamente midiendo a las coaliciones. A ver, ¿podemos abrir la gráfica, por favor? Para que pueda abrir. Exactamente. Estamos midiendo solamente a las coaliciones y partidos sin candidatos. La pregunta dice, el próximo 7 de julio habrá elecciones. ¿Por cuál partido o coalición votaría si hoy fueran esas elecciones del presidente municipal de Puebla y se le presenta a la gente las opciones? Las respuestas fueron 34.9 para la coalición Puebla Unida, 25.8 para la coalición 5 de mayo, 0.9 para Movimiento Ciudadano y 2% para el PT y 0.3 para PSI. Bueno, pues ahí está a detalle, 34.9, 25.8. La diferencia exactamente es de 4.4 puntos porcentuales. Estamos hablando quizá ya de que Gali empieza a tener un poquito de ventaja. Aquí lo que nos dice es que el PAN como partido, que es el partido dominante de la coalición Puebla Unida, tiene una mejor aceptación entre la población que el PRI, que es el partido dominante en la coalición 5 de mayo. Pero cuando metemos a los candidatos y ya preguntamos con los candidatos, el escenario cambia ligeramente. A ver, ¿cuál es el escenario que cambia? Ahí está. Ahí está. Esa es la lámina, la gráfica final que vamos a ver este día. Puebla Unida andaba en 34.9 y cuando ponemos a su candidato Tony Gali, queda en 33.3. Mientras que 5 de mayo, que estaba en 25.8, sube a 28.9. Es decir, de una diferencia de 9.1 por coaliciones, baja a 4.4, lo que es un empate técnico. O sea, Agüera es un candidato que le suma. Le suma, mientras que Gali todavía no le suma a su coalición. Gali todavía no le suma a su coalición. Todavía no. Sin embargo, las campañas son para eso. Una duda, Pepe Centeno. Bueno, cada punto del que estamos hablando, ¿cuántos votos representan en esta elección en Puebla Capital? Entre 5.000 y 5.500 votos. O sea, es decir, si en este momento estamos hablando de que técnicamente hay una diferencia ahí de que son 4.4, ¿no? Sí, la calculamos, son aproximadamente 35.000 votos. 35.000, 30, 35.000 votos en este momento tendría diferencia Antonio Gali, pero el margen de error nos hace dar un empate técnico. Sí, porque el margen de error es de 2.9%. 2.9%. Esto significa que Gali podría estar 2.9% arriba de lo que estamos marcando o 2.9% abajo. Igualmente, Enrique Agüera. Ok, perfecto. Pepe Centeno, pues es un investigador que tiene mucho trabajo. No podemos tenerlo aquí todos los días en el programa, pero seguramente podemos estar aquí lunes y jueves, ¿te parece, Pepe? Creo que es la mejor fecha. Lunes y jueves va a estar aquí Pepe Centeno. Mientras tanto, yo le voy a diario el avance, el tracking diario de cómo avanza la carrera electoral entre Enrique Agüera y Tony Gali. Hoy la fotografía de inicio es un empate técnico. Quizá una ligerísima ventaja para Antonio Gali, pero tampoco nos atrevemos a decirlo. Lo mejor es la prudencia siempre en este caso en las encuestas, porque las encuestas no son oráculos. Así es. Hace cinco meses la diferencia era de casi 10 puntos. Claro. El problema es que Gali viene creciendo y Enrique Agüera está estacionado. Está estacionado. Se quedó callado cinco semanas desde que fue nominado candidato. Exacto. Vamos a ver si le funciona su campaña. Le pasa factura. Vamos a ver sus tres spots. Vamos a un corte y regresamos al último bloque de Nosotros los Trones. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.